11.45, volvemos al Centro de Justicia, le hemos contado durante toda esta mañana que se realizó la audiencia de formalización para otros cuatro ex ejecutivos de La Polar. Hablábamos de Pablo Fuenzalido, de Martín González, de Marta Bamondes y de Ismael Tapia, todos con cargos bastante relevantes, pero esta fue una audiencia mucho más acotada que la que vimos semanas anteriores, como fue la de Pablo Alcalde y Julián Moreno. Reportando este tema, todos los detalles están con Patricio Martínez ahí en el Centro de Justicia. ¿Cómo te va, Pato? Buenos días. Hola, buenos días. Ha sido una jornada bastante más acotada. Recordemos que esa otra formalización duró dos días e incluso terminó a altas horas de la madrugada. En este caso todo fue mucho más breve. En el lapso de dos horas se dieron a conocer los cargos por los cuales se investigarán a estos cuatro ex ejecutivos que algunos de ellos tenían cargo de gerencia, pero de acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio Público no tuvieron el mismo nivel de responsabilidad. Se trata de personas cuyos hechos que se están investigando se realizaron más o menos entre el año 2010 y 2011, por lo tanto ni siquiera en términos de tiempo es comparable la responsabilidad que les podría caber. Y lo que se tenía que resolver hoy día eran básicamente dos cosas. ¿Cuáles eran los delitos por los cuales se les iba a investigar? Todos ellos serán investigados por la entrega de información maliciosa al mercado y en el caso de... Bueno, por lo mismo entonces las medidas cautelar que se resolvió respecto a ellos no fue la prisión preventiva, sino que en el caso de dos de ellos, el de Pablo Fuenzalida, por ejemplo, se concedió... El arraigo nacional no va a poder salir del país y también va a tener que firmar cada semana acá en las dependencias del Ministerio Público respecto de las otras personas solamente el arraigo. ¿Pudimos conversar con el fiscal cuando salió de esta audiencia? Tenemos las primeras declaraciones, escuchemos. Bueno, se han formalizado estas personas básicamente por la entrega de información falsa al mercado, que es la misma dinámica de las formalizaciones anteriores y además el señor Fuenzalida por uso de información privilegiada. ¿Solo él es tanto su cruzo? Sí, porque efectivamente él participó en la venta de acciones una vez que se enteró del real estado de la empresa La Polar. Bueno, eran las primeras impresiones del fiscal a cargo de esta investigación que, como decíamos, tiene ocho meses de duración, se espera que hasta el mes de agosto continúen las indagaciones, o sea, por el momento no se esperan nuevos formalizados y, como les decía, la cuantía de lo que se está solicitando en este minuto en términos de investigación es menor porque solamente son dos los delitos que se están investigando. Una de las personas que va a tener que cumplirse con una medida cautelar un poco más gravosa es el exgerente de Pablo Fuenzalida, como les decía, que es el exgerente corporativo de la informática y él va a tener que cumplir, aparte del arraigo, va a tener que estar acá en el... va a tener que venir a firmar semanalmente respecto de él se está solicitando esto, pero también tenemos impresiones del abogado, del exgerente general interino de La Polar. Él alcanzó a estar solamente algunos meses a cargo de la gerencia general y, por lo mismo, su abogado ha señalado que es injusto que se le formulen estos cargos porque él no tenía forma de poder conocer toda la situación, él no tenía forma de conocer toda la situación que se estaba viviendo al interior de La Polar al haber estado tan solo unos meses a cargo de la gerencia general en calidad de interino. Escuchemos las declaraciones. Es algo muy básico, un hombre que está cuatro meses de gerente general interino en una empresa como La Polar, donde las autoridades públicas dicen hoy día que hace seis años se estaban transgrediendo normas financieras básicas y que debieron de haber ejercido su labor de fiscalización decirle a una persona que tan solo en cuatro meses se tenía que enterar de lo que el Congreso Nacional se demoró cinco meses y medio en señalar en su informe que era lo que pasaba en La Polar, en que el Ministerio Público se demoró seis meses en formalizar a Pablo Alcalde, han pasado diez meses, recién se está formalizando, el Servicio Impuesto Interno se demoró diez meses en presentar una querella en la que está señalando que el fraude se cometió en inversiones de SSG, que era la empresa que llegaba a la tarjeta de crédito, exigirle a Martín una conducta distinta en tan solo cuatro meses y que su conducta además habría sido pedir la quiebra de empresas La Polar es un absurdo. Bueno, ninguno de estos cuatro formalizados, como les decía, quedó en prisión preventiva, pero si hay una persona por el caso La Polar que todavía está con esta medida, recordemos que en el caso de Pablo Alcalde y Julián Moreno, la Corte de Apelaciones resolvió la semana pasada de que ellos tenían que salir de la cárcel Capitán Yard, donde estaban cumpliendo con esta medida de prisión preventiva, luego de estar algunos meses, desde el mes de diciembre del año pasado, ellos se encontraban privados de libertad. La Corte determinó que por ahora no es necesario que cumplan con esa medida, sino que con el arresto domiciliario nocturno, pero existe la situación de una de las imputadas, María Isabel Fará, quien no había apelado a la medida a su abogado en aquella oportunidad y por lo tanto ella sigue detenida con la prisión preventiva. Es la única persona que está privada de libertad por el caso La Polar en este minuto, pero el próximo viernes se va a desarrollar una audiencia aquí también en el Centro de Justicia para solicitar su libertad. Pudimos conversar con su abogado Alex Caroca y estas son sus impresiones a días de solicitar su libertad. Bueno, efectivamente nosotros pedimos hace varias semanas la realización de una audiencia que el tribunal fijó para el día viernes 20 de abril y lo que esperamos es que efectivamente se sustituya la medida cautelar de prisión preventiva, al igual que ha ocurrido con los demás imputados que estuvieron en prisión preventiva, porque nos parece que es lo más justo en el sentido de que no hay más cargo respecto de ella, la situación es prácticamente la misma y además se requiere su libertad sobre todo para preparar su defensa y colaborar al esclarecimiento de estos hechos. Bueno, en resumen, esa fue la jornada durante esta mañana acá en el Centro de Justicia. Obviamente está toda la atención puesta en lo que va a pasar el día viernes con María Isabel Fará y por supuesto nosotros estaremos también atentos a esa situación. Sí, Pato, porque se supone que la defensa de Fará va a esgrimir el caso que tú ya nos reportabas en días anteriores de la libertad de Julián Moreno y Pablo Alcalde, más o menos los mismos argumentos y se les conseguió la libertad a ellos, la defensa dice por qué no a María Isabel Fará también. Así que vamos a seguir atentos a este caso, seguramente en las próximas horas o en lo que queda de semana nos vamos a ir incorporando a la gestión que va a hacer la defensa de María Isabel Fará. Gracias por los datos, Pato. Cualquier novedad te volvemos a ver. Que te vaya muy bien. Chao. Hasta luego.